Ante este sol de justicia, póngase crema protectora en la piel. Un factor epidemiológico para hacer desencadenos melanoma es las quemaduras sobre el reiterado a lo largo de la vida, sobre todo en la infancia. Por lo tanto, la protección del sol en niños es mucho más importante todavía que en adultos. En Albacete se registran unos 60 casos de melanoma al año. La piel lo recuerda todo, tiene memoria. Pero ahora mismo la gente está muy concienciada y es raro una quemadura solar aguda. Lo que está menos concienciado la gente es que el sol acumulado de manera crónica también es bastante malo para nuestra piel y que tenemos que utilizar fotoprotectores también en invierno. El Chúa cuenta con una consulta de fototerapia para usar el sol de forma terapéutica y para prevenir posibles problemas en la piel. ¿Cómo debemos cuidarla? Si vamos a ir a la playa o a la piscina, pues es importante utilizar un fotoprotector de 50 más. Es importante también proteger nuestros ojos del sol porque la catarata, el daño macular está en relación con el sol acumulado en nuestra retina. Y muy importante también el ser conscientes de que los fármacos, muchos de ellos, pueden provocar una reacción fototóxica o fotoalérgica. Y si no tiene tiempo de ponerse moreno para este verano, tenga precaución con las cabinas de rayos UVA. Los especialistas aseguran que en muchos centros hay falta de control. Si estamos hablando de lo perjudicial que puede llegar a ser el sol si lo tratamos de manera poco rigurosa, pues todos entenderemos lo peligroso que puede llegar a ser entrar en una cabina donde te van a dar una radiación concentrada de manera donde no hay un profesional que la sabe manejar. Esta primavera y verano disfrute del sol pero con precaución y cabeza.